Fernando Pucheta Sánchez junto con el cuerpo de Cabildo rindieron protesta en la sesión solemne número 74, la última de la administración municipal que encabezó el ahora exalcalde Carlos Felton González. En dicha sesión se contó con la presencia del gobernador del estado, Quirino Ordaz Coppel, autoridades estatales, así como los regidores del ayuntamiento 2013-2016 y los 18 regidores del Cabildo 2017-2018. Protestáis, guardar y hacer guardar la constitución política de la república, la del estado y las leyes que de ella emanen y cumplir leal y patrióticamente los cargos de presidente municipal, síndico procurador y regidores del honorable ayuntamiento del municipio de Mazatlán, Sinaloa, que el pueblo os ha conferido mirando en todo por el honor y la prosperidad de la república del estado de Sinaloa y del municipio de Mazatlán, si no lo hicieres así, la república, el estado, el municipio de los mazatlecos os lo demanden. Enhorabuena y el mayor de los éxitos. Posterior al acto protocolario, el exalcalde Carlos Felton, el alcalde Fernando Pucheta y el gobernador de Sinaloa, Quirino Ordaz Coppel, se trasladaron al Teatro Ángela Peralta, donde se realizó la ceremonia de inicio de gobierno 2017-2018. Ahí, el alcalde de Mazatlán se comprometió a velar por el bien de la ciudadanía. Como sociedad, todos queremos un gobierno apegado a la ley y comprometidos a trabajar por el bien común. Mis compañeros regidores lo saben. Vamos por un gobierno que trabaje honradamente, que le podamos dar la cara a la sociedad con la frente muy en alto. Y eso va a ser posible. No les vamos a fallar. Los ciudadanos nos exigen un gobierno responsable, que se preocupe por la seguridad de los servicios públicos, que cumpla sus funciones y logre el bienestar de la ciudad en un marco de transparencia, rendición de cuentas y de combate a la corrupción. Mi compromiso hoy es llegar, mañana es salir con la frente en alto y con las manos limpias. El alcalde Fernando Pucheta dijo que su compromiso es Mazatlán y en conjunto, ciudadanos y autoridades municipales, municipales y estatales podrán lograr un mejor Mazatlán con bienestar y grandes oportunidades para todos. Con imágenes y la edición de Raúl Conde para las Noticias TVP, Paloma Gutiérrez.